Buenas 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 estamos en un vídeo importante para mucha gente incluso suscriptores míos y quienes van a ver este vídeo seguramente muchos no son suscriptores pero espero que les sirva y les ayude es mi objetivo en este vídeo ayudarte y poderte dar una solución hay mucha gente que quiere jugar este juego no tiene móvil o tiene un móvil que no lo puede pedir prestado a sus hermanos o su madre o lo que sea y quieren jugar free fire en algún directo algún youtuber o con amigos o con quien sea hay una forma y mucha gente no lo sabe y no sabe qué emulador usar ni nada de eso para jugar free fire en este 2021 chicos empecé una calidad tremenda requiere poca máquina para poder correr este emulador la verdad y poder jugar al free fire chicos como si tuvieras en la pantalla de tu celular se trata de un programista que se le llama emulador en el cual le hace creer a una pc que está en un celular ok le hace creer a la pc que está en un celular entonces por ende te deja correr los juegos de móvil como callos duty móvil free fire puck among cualquier juego que sea de móvil y android podrás correrlo con este emulador en este caso vamos a ver free fire como correr free fire en una pc chicos es muy fácil hacerlo es muy rápido unos simples pasos para poder tener este gran juego en una pc y jugarlo con amigos o con los youtubers favoritos así que voy a proceder a explicarte brevemente no quiero extenderme mucho en este vídeo tratar de ser lo más rápido posible y lo más corto para que puedas disfrutar de este vídeo este tutorial explicándote cómo jugar free fire en una pc en este año 2021 el emulador que yo recomiendo después de probar varios hay muchos me dicen en el blue stacks hay mucha gente que me dice otros simuladores pero la verdad yo me quedo con este emulador que ahora que lo probé hace un pocos días en mi canal y la verdad que funciona muy bien les voy a recomendar este emulador chicos el de player que lo tengo por aquí abajo así que por acá abajo van a ver el emulador que voy a mostrar ahora en estos momentos vamos a salir de aquí chicos y el emulador se llama el de player 4 chicos la verdad que lo recomiendo es un emulador muy bueno lo van a abrir en la interfaz es muy fácil chicos van a abrir esto porque les va a parecer esto no le va a parecer lo que recién nuestro eso es cuando ya re entienden instalado ya el emulador en la pc le va a aparecer una ventana así cuando lo inicien por primera vez chicos voy a dejar el link en la descripción del canal para que puedan descargar este emulador en la página oficial y todos los créditos a los creadores de este emulador la verdad que no me hace autoridad propia porque los creadores de este emulador han hecho esto posible este sueño posible ustedes van a ir acá le va a parecer la historia y no le va a parecer como a mí iniciada arriba acá con este muñequito que figura arriba a la derecha que es como que ya estuviera iniciado un celular esto es virtualmente un celular chicos es como si tuviera en una tienda de un celular así que ustedes van lo que van a hacer primero es buscar acá el juego que quieran bajar por ejemplo vamos a ver el free fire que es lo que nosotros nos interesa en este vídeo ponen free fire chicos le va a aparecer acá el de garena free fire nuevo inicio este juego por ejemplo van a hacer clic ahí y lo primero que tienen que hacer es eso es bajar el free fire chicos obviamente para poder bajar cualquier juego lo que les va a pedir es una cuenta de google ustedes lo que hacen es como si tuviera en la pantalla de su teléfono tienen que poner su cuenta de google chico de una cuenta de google que significa cuenta arroba gmail tienes una cuenta de arroba gmail que ustedes tengan puede ser la de youtube puede ser cualquier cuenta entonces tienen que loguearse en la cuenta aquí en el teléfono virtual en este programita en el de player te tienen que primero hacerse la cuenta de google para poder acceder a esto y poder descargar cualquier aplicación en este emulador chicos en este caso en el caso mío me dice iniciar porque yo ya la tengo descargada que es lo que le va a aparecer cuando ustedes descarguen eso primero tienen que loguear su cuenta aquí arriba les va a aparecer que tengan que loguearse en google ustedes van a poner un correo y una contraseña crear una cuenta si no la tienen llevar la opción de crear una cuenta también como si estuvieran creando su nuevo mail y lo pueden hacer es muy fácil hacerlo no creo que sea necesario que yo explique acá cómo hacerse una cuenta de google y nada de eso porque es muy fácil hacerlo chicos y después les va a quedar una cosa como esta que figura acá chicos el home de la el celular esto es como si fuera un celular aparece hasta el simbolito de android todo acá en la tienda de android para buscar juegos y aplicaciones y le va a aparecer acá el free fire una vez instalado lo van a tener acá como si fuera en la pantalla de su teléfono chicos miren que permite hasta el efecto tiene de como si fuera una pantalla táctil así que está muy bien logrado este emulador chicos y lo que van a hacer acá es por ejemplo ya tienen el juego descargado una vez que lo descargan como les digo haciendo clic en descargar ahí lo van a tener acá y simplemente lo que hacen es hacer doble clic en el juego y le va directamente a empezar a cargar el juego una vez si tiene actualizaciones va a empezar a actualizar el juego de forma sola sola porque le va a detectar una nueva versión del juego de empezar a actualizar y lo que tienen que hacer ustedes simplemente para acceder a free fire para poder jugar poner su cuenta normal de free fire no en su cuenta que tengan si no tiene una cuenta de free fire se la crean puede entrar con facebook ahí apareció abajo en el caso mío entra directo porque yo ya tengo mi cuenta que esté lo guiado en el caso mío te lo guiado con mi facebook personal así que acá arriba le dice la región la versión del juego y ya directamente juegan chicos es muy fácil hacer esto es muy accesible descargar este emulador la página oficial se la voy a mostrar por aquí abajo está acá chicos esta es la página oficial que yo voy a dejar acá usted lo que simplemente lo que tienen que hacer descargar el emulador ld player aquí tiene versión para android versión de 64 versión y poder cargarlo también desde google drive así que hacen clic ahí y lo descarga chicos es muy fácil eso descargarlo y poder usarlo en la pc chicos una vez que lo descargan lo van a instalar como lo hacen con cualquier programa y ya les queda la versión de para ustedes se instala en la pc y automáticamente pueden disfrutar de la interfaz que mostré al principio el vídeo si tenés alguna duda con esto quise hacer un vídeo muy corto porque es bastante fácil hacerlo chicos te invito a que me lo hagas saber en la caja de comentarios que dejes un like y te suscribas para que me ayudes a seguir creciendo dentro de youtube y traerte vídeo tutoriales así de sencillos cortos y al grano chicos no me gusta dar vuelta para aplicar las cosas espero que hayas entendido cómo se hace si tienes alguna duda no tengo o sea me escribes en la caja de comentarios preguntándome lo que necesites yo trataré de darte una solución y ayudarte con la descarga del emulador y que puedas disfrutar de este juego o cualquier otro juego de móvil que te interese en la plataforma android bueno gente gracias a todos por disfrutar este vídeo darle like suscribirse y muchas gracias por estar chicos les mando un abrazo y gracias por todo hasta luego hasta el próximo vídeo chao